Que es fácil la miel se vuelva amarga, pero traga primo Que habrá cosas que vargan en el camino Si va de tigre, manzanilla, vino fino Que se mezcle, que se ablande, soy un pobre camarero Yo sé lo que digo, los fines de trabajo, no veo a mi amigo Aguanto fachas y aborrachos, me contengo pa' no partirle los piños Con la bandeja esquivo a sus niños, maleducado, con dinero, bebiendo al bariño Ni libro ni sueño, ni tiempo para el cariño Pero apaño un momentico pa' escribir todo este daño Lo mastico, te lo escupo en otro viaje al baño Se ve de lejos que eres un engaño Trabajo ocho horas, pero dime que te falta que lo apaño De litro se bebe a caño, el morro pega a su poño Entre los dedos un leño, todos los días del año Coño, no nos comparen, somos fauna de bares Aguantamos a borrachos y a pijos anormales Aguanto a tus padres, son gilipollas pero sé cómo tratarles No nos comparen, somos fauna de bares Aguantamos a borrachos y a pijos anormales Aguanto a tus padres, son gilipollas pero sé cómo tratarles Qué fácil el cariño se convierte en daño Agua de mayo, gitano mezclados con payo El racismo no existe en mi barrio Con la birra hasta el cuello, y ella o sin yello Ya no te llaman bro, la hermandad de buen camello La amistad del euro, todo lo contrario de lo que soy yo Que yo consumo, que sí que me meto Que inhalo humo, que luego lo suelto Que rapeo y me siento el mejor Y rap de contenedor, la mejor mierda del barrio Es que me he mudado para el centro y no encuentro competición Me adiciona al vicio, lo que me meto me ata Me mata y me da la vida, bro No nos comparen, somos fauna de bares Aguantamos a borrachos y a pijos anormales Aguanto a tus padres, son gilipollas pero sé cómo tratarles No nos comparen, somos fauna de bares Aguantamos a borrachos y a pijos anormales Aguanto a tus padres, son gilipollas pero sé cómo tratarles Adiós ¿Sabes qué me gusta de ti, ultravioleta? ¿Qué? Eres todos dos colores en un A toda intensidad ¿Sabes que la gente te llama raro, cierto? Es que a veces me pongo de mal A los demás no les gusta el desorden Uno diferente Si ya no entienden mi desorden, esa no es mi culpa Si no me quieres, cambiamos de ruta Yo se lo noto, que ya no disfruta Me la suda, siempre soy un pasota 405 AM, escuchando lo viejo del chota Me llega la pota, esta no me habla, pero me queda bellota Por muchos que me líe, mi alma no flota Ya ni me coloca, machaco la roca Pensando en tu boca, siempre soy un mazoca Un gilipollas que da todo, pero todo explota Todo hecho cacho, anestesiado de mota Con la sonrisa más bonita y el alma más rota Sabiendo que nada es pa' siempre, que este mundo rota Que me queda una lata y medio peta apagado en la boca Pensando en mi abuelo, que su alma me toca Que hay cosas que nunca mueren, que siempre se notan Pero es que es verte y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Ella ahora odia lo que le gustaba Pero es que es verde y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Ella ahora odia lo que le gustaba Pero es que es verde y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Pensan cambiarme, pero no me salen Mis principios, mis valores no están en forzar Guardé el tesoro y me tragué la llave Me quiere y me odia, pero no puedo olvidarme ¿Y quién te quiere a ti? ¿Quién te hace reír? Somos diferentes, pero te antepongo a mí El jean y el jean, el jean y el jean Tan diferente, pero tan igual Estoy destruido, pero que mata De chico rabia, ahora todo onda Hoy solo quiero amor Solo quiero paz, no beber pa' olvidar Volver a ver a Adrián Dejar el curro y recordar el rap Vivir más cerca de mamá Pero es que es verde y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Ella ahora odia lo que le gustaba Pero es que es verde y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Ella ahora odia lo que le gustaba Pero es que es verde y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Pero es que es verde y se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Ella ahora odia lo que le gustaba Pero es que es verde, se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Ella ahora odia lo que le gustaba Pero es que es verde, se me cae la baba Todo caliente, todo ardiendo, todo es lava Le he dicho al pijo de mi jefe que me coma el pijo Que en mi hambre mando yo mi hijo Hasta en un camajo Pero vigila tu nuca por si acaso Salimos del paso, despacio Paso a paso, en que gastas tu el ocio Aparte de empolvar tu hocico Andas por las ramas mico En el pelo canas, en el cor arruina Y tu que opinas de toda la mierda que cargamos encima Salen de fiesta, practican esgrima Los sueltos puros en cada rima Acompañado de alcohol y droga pa' que me sonría Y no se deprima Ese mierda va de fuck y se folla a su prima Con Juan Pai Narco no falta María En Casa Juanca la cerveza fría Escucho pollos Piar Como el Robert no me fían Niña os voy a endiñar Mi cuarto helado no se patinar Todo nevado y te enseño a esquiar Si me registran no van a encontrar Este bocado es pa' tu yugular Este bocado es pa' tu yugular Mi cuarto helado no se patinar Todo nevado y te enseño a esquiar Si me registran no van a encontrar Si me registran no van a encontrar Este bocado es pa' tu yugular Que no voy ni hoy ni un nunca Que te den por culo muchacho Que te aguante tu padre su facha Alá Nos vemos máquina Juan Carlos Si no te presentas en el restaurante Inmediatamente La tenemos La tenemos La tenemos Sabalillo Dile al pijo de tu jefe que me coma el pijo Que se tira el piso y que apunte bien el prefijo Alguien me dijo Vigila tu alijo Soy tu padre así que cierra el pico De puta con un flow que da mi graña Viene la cosa no pinta fea Pinta como te conviene Guarda el tambor Esconde 22 balas Todo el toro más bien Barbie cuando vienen malas Prieto El puño El diente Suplente La mente Distingue De un alma Decente Todo el día de party voy sin Coche y de rally Señor de la guerrilla en Mali Piro pos de come Pollas no apetecen Abastecen falso ego De quien nunca lo merece Empieza el mes La espiral que nos consume De la calle pat y el brume El que la calle es mi perfume Voy a esperar A que termine el boom De hacer el party Arrapeando Salamalecum Si tiro no fallo Cierto como el kun A tipos como tú Los gato sin el zum Voy a esperar A que termine el boom De hacer el party Arrapeando Salamalecum Si tiro no fallo Cierto como el cum A tipos como tú Los gato sin el zum Música 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 Ya perdió la cuenta de lo que hizo mal Solo angustia disfrazada La muerte pasándolo mal Melancolía desbocada en cada trago que no hace olvidar Y que mata si todo el veneno no lo va a matar Bicho malo, mala hierba, buen chaval Está matando a sus demonios con nieve en un bar Acostumbrada a ser feliz estando mal Está matando mal Cae entre mi y el cielo Pregunta al mudo mirando pa'l suelo Ando pensando, dando un calo y destapando el velo Exhalo humo, polvo y bebo Espero a que piquen y al sedar sin cebo La boca te la lavo, cuidado lo que hablo Mierda de barra, lo suelto a capela y se le cae la praga Ya veo el percalo y nos ponemos como las grecas Mezcal y cal en bandeja de plata Fauna de alcantarilla pero brilla mi estilo entre ratas Y no hay ruta que no transite este puto Minuto a minuto sufriendo el desgaste y no me basta que sigas de luto Ya pasa un lustro, luego te lo explico monstruo como era tu rostro Yo ya ni me acuerdo, liando un petardo amnesia Incienso pa' mi iglesia, siempre liando pa' piroflexia Te pienso y asfixia mi mierda diaria Ya perdió la cuenta de lo que hizo mal Solo angustia disfrazada, la muerte pasándolo mal Melancolía desbocada en cada trago que no hace olvidar Y que más da si todo el veneno no lo va a matar Bicho malo, mala hierba, buen chaval Está matando a sus demonios con nieve en un bar Acostumbrado a ser feliz estando mal Estando mal Ponerte cañas, beberme cañas Volver a casa, prender un leño Poner el fifa, hacerte un caño Irme a la cama, comerle el coño Escribir mi daño, no coger sueño Tú dime que me necesitas Que no un plis-plas Mi polla va donde tú estás Que mi liartada no se mide por monedas Todos días sufriendo por culpa las pelas Solo peleas por cheles y vicio Yo ya paso de eso, no voy a mejor Con más mierda que un contenedor Y el hedor que desprende lo poco que escribo Lo que escribo, llevo a lo que bebo Llevo a lo que lloro, llevo a lo que debo Te llevo a ti, llevo una rosa y un gramo de speed Llevo a pureza y la entereza de un fakir Ciego por burgos, me meo en el cid No sé fingir, me quedo stand-by Tú que hablas de mí, camarero en la calzona Y por el centro el mejor MC Suelo salir para curarme, anestesiar el corazón Dura hasta el martes Busco la suerte, pues no hay muerte si aún le late Que me maten si es mentira que aún le late La perdió la cuenta de lo que hice mal Solo angustia disfrazada La muerte pasándolo mal Melancolía de bocada en cada trago que no hace olvidar Y que mata si todo el veneno no lo va a matar Bicho malo, mala hierba, buen chaval Está matando a sus demonios con nieve en un bar Acostumbrado a ser feliz estando mal Está matando a sus demonios con nieve en un bar Haciendo sitio a la libreta en la mesa Apartando latas, tres ceniceros y diez paquetes de camel vacíos Una pota al lado de una botella al ario Escribo mis delirios No celebramos aniversario No soplo socirio Como una bolsa de cheto, estáis medio vacíos Yo vaciando el medio, delirio Escribo de escosío Alejándome del farserío Más ciego que Amancio Amaneció y no me avisó el Casio No me adoctrino Así no, aquí no Ya creció en mi nino El centro no era bueno y me hice un chilenón Ella ya sabe que me tiene non Que la quiero sin dinero, con un cadenón Que me tiene en la cabeza aunque diga que no Nada que ver con la realeza, pero nadie más real que yo Ella ya sabe que me tiene non Y que la quiero sin dinero, con un cadenón Que me tiene en la cabeza aunque diga que no Nada que ver con la realeza, pero nadie más real que yo Demasiados kilómetros me alejan de mi mamá Como a mi hermano Dani Esparda con esparda No lloréis por mí Cagada o no, es lo que elegí Como el atleti nazi pa' sufrir Pa' luchar en un ritmo Sobreviviendo no he llegado a vivir Con los dos ojos morados Pintando la última vez, jurado Me prometo tantas cosas que se han olvidado Como el cariño que nos hemos dado Se ha borrado como un te quiero escrito en el vaho Estoy cao, pero no me han tumbado Comao No persiguen los malos en el bebé ni el humo han cazao No cumplo sueños porque no he soñao Compadre pobre muy bien educado Les agradezco todo lo que me han dado Que me perdonen todas las que me han gao Ella ya sabe que me tienen on Que la quiero sin dinero, con un cadenón Que me tiene en la cabeza aunque diga que no Nada que ver con la realeza, pero nadie más real que yo Nadie ya sabe que me tienen on Y que la quiero sin dinero, con un cadenón Que me tiene en la cabeza aunque diga que no Nada que ver con la realeza, pero nadie más real que yo Nadie más real que yo Nadie más real que yo Nadie más real que yo